Música Hoy tuvimos nuestra segunda charla del Vulcan Legal Hoy nos enfocamos en propiedad industrial Y el próximo martes tendremos la charla sobre derechos de autor Hoy vimos todo lo que tiene que ver con marcas y patentes Fuimos muy específicos Vimos todo lo concerniente a un registro Fuimos a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio E hicimos el ejercicio Nuestra intención es que los innovadores Que hacen parte de este proceso de formación En el Ministerio de las TIC Tengan instrumentos sencillos Para que puedan desarrollar sus empresas Y proteger sus bienes intangibles Música 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 Música